Evangelio de hoy, jueves 23 de diciembre del 2021. Primera lectura. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y al mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? ¿Quién es como el fuego de fundidor, como lejía de lavandero? El Señor se sentará como fundidor para refinar la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados. Como antaño, mirad, os envío el profeta Elías. Antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible, él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía en los que lo temen, y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo de parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Y le dijeron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden hacer la reflexión con las tres preguntas. ¿Qué dice el texto literalmente? ¿Qué me dice a mí en particular el texto? ¿Y a qué me comprometen estas lecturas? Si eres nuevo, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Y no olvides la fórmula CCCM. Comparte para llevar la buena nueva a más personas. Comenta para que más personas se edifiquen con tu reflexión. Crea un día grandioso inspirado en las lecturas que acabas de escuchar. Y dale me gusta para que YouTube le recomiende el Evangelio a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!